Vamos a desarrollar un poco más esto y es que estabas un poco aquí, va, ¿sabes? No, 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 no. Otra vez me dejas Madrid para mí Y yo me hago mucho más feo, es patético empezar otra canción diciendo Te voy a echar de menos que de hacer A esta terminal le dan igual tus sentimientos Cuando hace falta nunca retrasar a los bailos Me sientan tan mal los ayocuentos Y yo, carita de tonto, alérgico a todo cuando tú te vas Y siempre acabo pensando Quizás debería cuidarte algo más Si quieres, subimos a casa Salvamos el mundo Y nos decimos lo importante sin hablar Si quieres, cortamos la calle En solo un segundo Le arranco el pasado al sofá Si quieres, pasamos el día Rodando en la alfombra Y en Madrid Cuando se hace de noche Y me falta tu cuerpo Vienes sin permiso Protestando el invierno Y mis dedos preguntan ¿Dónde te has metido? El parquecha temblar Cuando pienso en las dudas Que siempre has tenido Que siempre has tenido Y yo, carita de tonto, alérgico a todo cuando tú te vas Y siempre acabo pensando Quizás debería cuidarte algo más Si quieres, subimos a casa Salvamos el mundo Y nos decimos lo importante sin hablar Si quieres, cortamos la calle Solo un segundo Le arranco el pasado al sofá Si quieres, pasamos el día Rodando en la alfombra Si quieres, maturo el invierno Y te saco de golpe Efermero de aquí Si quieres, repito contigo Esas noches que no se podrán repetir Si quieres, te pinto en el aire Un abrazo gigante Y detengo el avión Si quieres, te cambio el horario al destino Matando de un beso al reloj 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 ¡Gracias!